¡Hola! Hoy día vamos a hacer crema de arroz, poderoso anti vejez aclarante para tener piel porcelana y nunca amanecernos. Tenemos productos orgánicos que podríamos elaborar nuestra crema. Ahorita les voy a hablar de personas que sufren de muchas veces de infecciones de cándida, acné. A ellos yo les recomiendo que no utilicen lo que es maicena, harina de trigo, todo lo que es harina lo que es de refinadas, nada de eso. Hay que utilizar todo lo que es, por ejemplo, arroz tiene antioxidante, pero es que el arroz es muy bueno para todo, para un tratamiento de acné en todas, para hasta alimentarnos. Todo lo que es harina no, porque tiene muchas veces gluten y otros productos, porque más que todo tiene gluten, el gluten nos hace daño al cuerpo. Bueno, entonces, voy a preparar crema de arroz, una, dos cucharas de arroz y un vaso de agua. Voy a dejar remojado tres horas, también una hora como quiera. Yo voy a dejar tres horas remojado y ya regresamos dentro de tres horas para preparar nuestra crema favorita. Hola, tengo aquí mi olla. Si se acuerdan, aquí está el arroz que remojé, miren. Este arroz ya pasó tres horas, se vuelve así, miren. Lo que voy a hacer es, la primera, esta agua voy a botar y voy a colocar agüita de una tacita. miren. Este es dos cucharitas de arroz, nada más. Se está hirviendo, vamos a hervir a fuego lento, ya. Porque si no, si se hierve tan rápido, rápido, se va a secar y no se va a, digamos, dilatar los arroces. Lo que queremos es que dilate y se vuelva para hacer papilla. Entonces, voy a bajar fuego lento. Mejor dicho, con el calor del juego, digamos que sancoche de juego lento, es así, con el calor de juego, solicita que se llegue a sancochar todo el arroz. y vamos a dejar para que sancoche bote esa esencia de colágeno, esa esencia de calcio, ese de todas sus esencias que bote, ya. Entonces, vamos a remojarnos, nomás también se trabaja. y vamos a esperar que fuego lento, sancoche. Ahorita ya regresamos, durará unos 15 minutos. Fuego lento, ya. Bueno, ya está, miren, juego lento, ah. Lo que queremos es, solamente pueden colar, también pueden licuar o también pueden aplastar, nada más. Y sacarlo, no hay ningún problema, lo que queremos es la esencia de jugo, que está el colágeno que se formó, miren. Ya, entonces, vamos a llevarlo para colar. Lo que quiero es la esencia. Yo quiero esencia, pero si ustedes quieren pueden licuar y pueden colar. O también pueden aplastarlo y pueden colar. Yo lo que quiero es solamente la esencia, nada más, que ha salido. El líquido, nada más. Ahora me dirán, puedo preparar con, como les dije, personas que sufren sobre cálida, infección en su carita, no utilicen por favor la leche. La leche no es bueno para eso. La leche es para personas que están saliendo la piel sano. Pueden utilizar la harina o la leche. Pero el mejor, 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 mejor es harina de arroz. El arroz es mejor, porque el arroz es muy bueno, te nutre, tiene todos los minerales y vitaminas. También es antiséptico. También es, te deja piel porcelana, te ayuda en la cicatrización. Por eso, personas que hacen dieta enfermo, come lo que es solamente este, imagínense. Arroz bien blando, no más consumido. Y vive. Lo que quiero es, como les digo, yo lo que quiero es solamente la esencia que está abajo, nada más. Espero que esté aplastando, por ejemplo, para sacarlo. Como les digo, ustedes, si quieren pueden tener harina, si tienen harina, mucho mejor. Pero yo tengo arroz solamente orgánico, no más. Por ejemplo, este lo que sobra puede servir para solamente exfoliar el rostro. Y aquí voy a hacer, con este voy a hacer mi crema. Muchos me dicen mucho, estás botando arroz. Bueno, y arroz es fácil para conseguirlo. Tal vez no tengan, ¿no? Entonces, voy a sacar solamente la gel, no más miren lo que fue armado. Este nada más yo quería. Así. Prácticamente la capa del arroz, ¿no? Y también pueden elaborar, por ejemplo, con leche de almendra. Así, con esas, natural. ¿Ya? Ya tengo, miren. Muchos utilizan, este nada más, por ejemplo, utilizan. Para ello es suficiente, miren. Parece grasa de chancho, ¿no? ¿Verdad? Pero no es así. Aquí es lo que voy a preparar la crema, miren. Ya, entonces, ya tengo mi esencia que quería. Voy a agregar vaselina sin olor. ¿Ya? 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 esta es cucharadita, mitad de cucharadita va a salir una crema pero para qué sirve aquí dice bien claro que es lubricante protector de la piel, imagínense si hay heridita cicatriz le va a ayudar a cicatrizar perfecto sin herida sin marca hidrata a la vez vamos a utilizar manteca de cacao, manteca de cacao es vitamina E antioxidante poderoso también es protector para el sol por eso es que yo siempre utilizo este para mi labial para todo también una nada más, una tabletita ahora también voy a utilizar vitamina E si ustedes no tienen este puedo utilizar lo que es Sacha Inche, esa es vitamina E por si acaso Sacha Inche, este es omega 3, esta es vitamina E antioxidante poderoso antiinflamatorio te aclara la piel, te mejora, te perfecciona, te hidrata, te pone un solo color en la piel, te aclara también ya y si hay ahí digamos de manchitas, sucias, sociedades, todo eso lo previene uno nomás voy a utilizar ya que he agregado del cacao, también es vitamina E y también voy voy a utilizar vitamina C con zinc vitamina C es poderoso aclarante ya cuarta parte no hay que utilizar mucho cuarta parte nada más ya ya por favor todo para utilizar este tienen que probar lo antes probarlo haber tomado si es que no le cae digamos mal y voy a utilizar alumbre para tener piel tersa, dura, que endurezca ya con mi alumbre ya molida no necesitamos tampoco mucho mitad de cucharadita ya y ya ya está y ahí analiza en alumbre se lo que usted te hace, volver, esta arrugado su piel se le pone tersa, regresa todo en su normalidad para estar así entonces lo que vamos a hacer vamos a mezclarlo bien y si tienen pueden utilizar también como les digo hay que probar todo vitamina c tiene que probar con su piel ya que tal que a veces es fuerte o no le cae bien vitamina e también tienen que probar y esta no necesitas probarla es muy bueno también este si eres alérico no se preocupe cae bien y este también cae bien de cacao son naturales entonces entonces lo que voy a hacer es voy a aplicar voy a aplicar a mi rostro en mi rostro entonces vamos a probar yo ya me lavé voy a colocar a ver en mi manito vamos a ver o en buena cantidad no mire manteca de cacó hidrata pero así si está maltrato a su piel hidrata para tener una piel joven siempre joven terza te deja madre durita lo tratamos mal no también voy a colocar buena cantidad y vamos a masajearlos te hidrata como le digo manteca de cacao te hidrata al instante la piel por eso es que es muy bueno hacer crema con manteca de cacao y la vaselina mire queda perfecto sin brumos sin sin eso es que se salen cuando aplica solo arroz más te aplica sale así conoce usted sale no sin nada de esto perfecto para aplicarse en la noche cuando va a dormir o en el día también mire se seca mire se seco que tal queda queda hidratado totalmente hidratado bueno ahora voy a aplicar mi arroz miren aquí tengo crema lo que he preparado miren que delicia no huele delicioso entonces entonces me voy a aplicar esta crema en mi rostro miren ya me voy a aplicar en el día y en la noche siempre haciendo masajito para que absorba mi cuerpo primero me he esfoliado bien mi rostro ya y ahora me está aplicando mi crema voy a aplicar buena cantidad este es también es apto para personas que tiene acné piel bien maltratada bien 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 maltratada para hidratarlo así pero de rápido así pero de rápido cuando se hace tratamiento se hace bien todo escote cuello todo 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 pero si ustedes quieren solamente tal vez puede encendirse como frio o algo así es porque tiene alumbre pero no tiene mucho porque poca cantidad bueno voy a dejar media hora para que de ese efecto miren la mano que donde aplique está seco así se queda hidratado se queda miren ni siquiera puedo aplicar más no me he lavado absorbe pero perfecto en nuestro cuerpo y mi rostro también si se dan cuenta aquí se había secado ya me aplique otra vez absorbe correctamente nuestra piel sin grasa sin nada sin nada absorbe pero perfecto dejen media hora ni siquiera cinco minutos no más llega a absorber correctamente en mi mano ya absorbió como les digo miren y se quedó hidratado ni siquiera puedo aplicar más y esperemos solamente yo voy a esperar media hora para enfadarme nada más pero también pueden dormir toda la noche así pueden estar todo el día así si es que tiene si está su piel bien bien seca seca o arrugada o maltratada pueden dejar ahí todo el día pueden utilizar tres veces a la semana nada más pero es que dejamos que se hidrate que absorba nutre nuestro piel no y también no sólo eso hay que alimentar saludablemente extractos verdes jugos no hay que comer digamos mucho carnes rojas porque muchas veces esto también nos afecta mucho al intoxicar al cuerpo pues al volverse ácido ya pues no sale mancha pensamos muy rápido porque no tenemos nuestro nuestro cuerpo como debe ser no entonces hay que alimentarse bien también ya que tomar bastante que comer bastante semillas bueno yo ya pasó media hora yo me voy a enjuagar y lo voy a dejar así hidratada porque no cuando uno hidrá así digamos hace tratamiento solamente se enjuaga pues si hacen con agua tibia es porque van a aplicar una crema nutritiva hidratante si es que tienen crema pero qué pasa si no tiene lo que tiene que hacer es así tienen que quedarse todo el día si quieren pueden aplicar poca cantidad no yo ahorita por ejemplo me ha aplicado bastante cantidad porque de aquí voy a ya pasó media hora pues no me voy a enjuagar y voy a dejar pero con agua tibia sin sacar la grasa solamente voy a pasar agüita para sacarlo digamos como limpiar por ejemplo a veces queda cada poquito así no esas cositas para sacarlo nada más de ella lo dejo así como está y voy a quedar todo el día así o si quieren pueden cogerlo con algodoncito y solamente pasen así como está lo mojen su cara y duermen ese es suficiente van a ver al despertar se van a sentir pero bien 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 hidratada carita de bebé y poco a poco va a estar aclarando en la primera aplicada no más usted ya al día siguiente se siente ya que si usted está haciendo correctamente se siente mejor la piel suavecita la piel tan hidratada se siente y tomen bastante agua muchas mujeres no toma no tomamos agua tomen para que su cuerpo esté bien hidratada ya bueno entonces voy a enjuagarme y ya regreso para guardar mi cremita ya ya regreso ya me enjuague voy a secarme con papel toalla o pues la toalla que ustedes tengan mi mano voy a solamente pasar así nada más ya está seco miren hidratada queda esta mano también voy a hacerlo igual hidratada quedó miren perfecta no ahora acá está la varita mi cara mi carita miren también voy a pasar así nada más ya me sé que miren ya me sé que miren así nomás nos secamos se quedó hidratada miren 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 hermosa miren bien hidratada miren bien hidratada miren 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 este momento que hidratar aplíquense una buena cantidad y después de media hora y después se juegue con agua fría agua normal pues no y después sé que se con papelito eso es todo y se queda hidratado todo el día y no necesitan crema porque hemos puesto lo que es productos nutritivos pues voy a guardar mi cremita esta crema no puedo botar porque esta crema voy a utilizar todo hasta que se acabe de ahí voy a descansar y así yo manejo y utilizo con diferentes formas preparo de arroz o con esta también elaboro también con esta también hago mi crema y también con estas más también a veces la mejor ahora me dirán este puedo colocar bloqueador a la hora de salir si mi recomendación es por más que tenga manteca de caco hay que colocar solamente de 50 ya bloqueadores 50 no necesitas más y si va va a andar en el sol más de hora pues digamos 6 horas 12 horas que ser claro que hay que estar aplicando cada seis horas no cada tres horas pero dicen no pero yo me aplico cada seis horas es que llevo a andar mucho tiempo y este puede guardar nevera no no es necesario no guarden así nomás este se seca miren queda cremita no quiero voltar voy a aplicar en mi manito yo no voto ninguna crema porque todo este como dicen muchos cuesta y se queda hidratado mi mano hidratada me la ve se quedó hidratada mi manito bueno voy a tapar y lo voy a tener donde donde es mi espejo ahí me aplico siempre cada mañanita ahí está lo que voy a utilizar desde hoy adelante después estaré preparando crema ahí voy a dejar crema cómo mejorar la piel cuando está bien vejecida maltratada seca arrugada como se repara ahí voy a dejar también voy a subir es para tratar solamente manito brazos donde usted desea tratar ya va a ser para la mano ya sobre todo gracias manito para arriba